¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les tenemos el avance del siguiente episodio donde será la gala de nominación y parece que la situación del cuarto morado es muy complicada, es decir, el cuarto donde está Laura, ya que, pues aparte de que son pocos, parece que los nominados podrían ser en su mayoría, si no en la totalidad, de ese lado, del lado del bando de Laura. Así que ya veremos qué sucede. Salvador Cervoni está en una situación complicada por todas las revelaciones que hubo y además tanto el poder lo tiene Natalia, el poder especial, el líder lo tiene Lewis que está en el mismo bando y también pues la nominación espontánea fue por parte del lado del cuarto de Niurka. Así que pues ya veremos, se habla de una posible fractura también ahí en el cuarto de Niurka, ya veremos qué es lo que ocurre, pero parece que todo favorece en este momento a el bando de Niurka para que obtengan el triunfo, en este caso entiéndase por triunfo que nuevamente va a salir alguien del bando de Laura y de Cervoni. Ya veremos si ocurre eso o no y quiénes podrían ser nominados. El poder de Natalia nuevamente podría cambiar absolutamente todo. Así que veamos qué ocurrió primero en este día donde fue el inicio del reto semanal, algunas revelaciones más, la situación de Laura y Daniela con Natalia que no mejora y bueno, pues también Julia se dice cansada de Nacho y lo dijo de otra manera, pero bueno, ya veremos por qué Julia podría ser una de las nominadas. Así que bueno, aquí vemos el inicio del programa, tanto Jimena como Héctor nos platican en general lo que podríamos ver y también vemos ahí a Nacho y a Lewis hablando de que pues Lewis se dice que podría tener pues es con Julia o al menos eso creen, Juan en particular y pues Nacho ya platicamos lo que piensa Julia de él. Así que pues la división está muy marcada, el cuarto morado con el cuarto azul, cada uno pensando en sus estrategias y ver qué podrían hacer, a quién podrían nominar. Aquí por ejemplo Niurka, Juan y todos los de este cuarto están hablando de qué podrían hacer, cómo podrían actuar en la siguiente nominación. Vemos a Osvaldo al fondo que él dicen que ya se decidió por estar de este lado, es decir, con el bando de Niurka. Así que pues bueno, del otro lado también la situación está pues digamos tensa, pero sobre todo piensan que Laura es finalmente quien es la atracción del programa. De hecho en las redes se comenta eso, que Laura está haciendo que este programa sea interesante y pues bueno, ya veremos si esto le sirve a Laura para llegar hasta la gran final. Aquí vemos que están Laura y Salvador Cervoni hablando de diferentes cuestiones, una de ellas es acerca de que Laura dice que le han aplicado la ley del hielo, que no le hablan más, que tienen, Salvador le dice que es porque tienen instrucciones, también habla acerca de los alimentos, de la comida, y Salvador le dice que ella agarre lo que crea necesario y si alguien se lo trata de quitar pues él va a intervenir. Salvador también habla de que está cansado de lo que está pasando ahí en la casa, que no le gusta lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, que él ya está cansado de esa situación y que él ha tenido que, digamos que contenerse de acuerdo al carácter que él tiene. Pero pues bueno, finalmente está jugando su estrategia. Y aquí vemos a Laura que está platicando con su cuarto acerca de que, pues bueno, ella ya fue a tomar alimentos, aunque ya no necesitaba comer más, pero lo hizo simplemente por molestar a los del otro bando. Dicen que es una buena estrategia, ya que eso está, digamos, poniendo incómodos, los está sacando de control a los demás y es buena estrategia de Laura cuando menos es lo que comen. Y bueno, llegamos al momento de la prueba semanal que tendrían que estar girando esa remolina que tienen atrás para mantener prendido un poco. Lo van a hacer durante 24 horas en un grupo de tres, como lo podemos ver en esta imagen. Y si no lo consiguen, pues bueno, simplemente no ganarán la prueba semanal. Y ya hemos visto que pues la comida ha generado diferentes confrontaciones dentro de la casa. Y pues bueno, aquí le presentaron a los invitados, a Brenda, a Potro y a Eduardo, el ingrediente especial de Eduardo o de la cocina en general. Y pues bueno, ya cada uno de ellos dio su opinión. Y también hablan acerca de que Julia, pues se la pasa comiendo de a poquitos ahí en dentro de la casa. Y pues bueno, pero digamos que eso no fue lo más relevante, sino que aquí en la habitación del líder, tanto Lewis como Juan piensan, sobre todo Juan le dice a Lewis que el Lewis, pues sí tiene oportunidad con Julia. Ya veremos qué ocurre. Sin embargo, los invitados, como Brenda dijo que no había ninguna posibilidad, pero ya veremos finalmente qué es lo que pasa. También estuvieron hablando acerca de las estrategias, acerca de por quién podrían nominar. Piensan que puede ser Ivonne, Juan y Natalia, es decir, los del otro cuarto. Ya veremos si finalmente eso ocurre. Les decía al inicio que todo indica que podría ser del cuarto opuesto. Ya veremos qué es lo que ocurre aquí. Julia trata de aconsejar a Juan de que no se deje de Niurka, porque pues bueno, eso no está correcto. Ya veremos si en ese caso no, porque por lo pronto ya Niurka le volvió a poner límites. Aquí vemos a Salvador Cervoni, que él habla de que no está a gusto y contento con el resultado que obtuvo en la prueba de líder. Piensa que no lo hizo bien y que pues bueno, es una gran molestia que él tiene. Así que pues bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Y vimos nuevamente la confrontación de Niurka con Laura, precisamente por la situación de que decía que Laura le decía a Juan que si la podía saludar o se lo tenían prohibido. Niurka le puede decir que ella no prohíbe nada. La única situación es que no quiere que Juan ande sirviendo cafés y llevándole cosas. Incluso aquí Niurka habla con él y prácticamente le da instrucciones de que sí, que no puede hacer. Ya veremos qué le ocurre. Vimos que Julia le dijo que no permitirá este tipo de situaciones. Se lo dijo a Juan. Ya veremos qué es lo que pasa. Y pues Niurka después la vimos ahí conmovida. No sabemos exactamente por qué fue. Dijeron que van a presentar mañana esa historia. Pero todo parece indicar que también tiene que ver con Juan. ¿Será que no la obedeció? Bueno, ya veremos qué ocurre. Y bueno, Laura está siendo la gran protagonista. De hecho, se comenta en las redes también la misma situación que comentaban ahí en el estudio, que Laura está haciendo la sensación de las redes sociales. Y eso es algo que sí, sí hemos visto. Y pues bueno, ya veremos cómo le va con esta estrategia a Laura. Parece que le está yendo bien. Aunque hay muchas situaciones que a muchos no les ha gustado, que ha dicho, que ha comentado. Pero bueno, es un juego también aquí. Es parte de las estrategias. Ella, Laura, dijo que ya va a empezar a jugar aún con mayor intensidad. Ya veremos de qué se trata. Porque Niurka dice que Laura está jugando al son de ella. Es decir, que ella, Niurka, tiene el control de cómo juega Laura. Ya veremos si es así o no. Aquí, por ejemplo, Laura habla acerca de Natalia. Lo mismo hizo Daniela. No están de acuerdo en lo que está pasando ahí. Ellas piensan que la forma en que está contando la historia Natalia no es la mejor forma de hacerlo. Pero bueno, finalmente es el punto de vista de ellas. Ya tendrán ustedes la mejor opinión. Y bueno, hablando del siguiente episodio, quedarán nominados Rafael, Julia, podría ser, junto con Salvador Cervoni, Daniela, son los candidatos principales. Del otro grupo podría ser Natalia, quien quede en esa situación. Podríamos tener cinco nominados, o quizá tal vez cuatro, o incluso podríamos ver seis, incluir a Laura ahí. Que ya saben que Laura no es para que se vaya, sino para que quede finalmente nominada y finalmente se vaya alguien nuevamente de su equipo. Así que ya veremos si eso ocurre. También Daniela tiene el poder, como lo habíamos visto. Perdón, Natalia tiene el poder. Y eso puede cambiar todo. Se habla de que podría eliminar los votos de Daniela, es lo que puede ocurrir, o los de Salvador Cervoni y Laura, que son los tres que tienen en la mira. Así que Natalia tiene el poder. Lewis es el líder del mismo grupo. Y pues bueno, todo está a favor del cuarto azul. Ya veremos qué es lo que ocurre, ya veremos si ellos son los nominados efectivamente, la mayoría del cuarto morado, el cual podría terminar pronto, podría seguir fracturándose. Ya veremos qué es lo que ocurre. Esperamos comentarios, escríbanse al canal. Hasta el próximo video.